Música Hola amigos de Youtube, bienvenido a mi canal Naturaleza Humana y Reciclada Hoy te voy a hablar de 7 soluciones para cultivar bromelias guzmanias en tu jardín Número 1, es una planta epícita porque se da en el tronco de los árboles Número 2, es resistente al sol Número 3, contribuye al desarrollo de la fauna Número 4, no necesita de maceta ni de sustrato para su desarrollo Número 5, solamente puede regar una vez por semana Número 6, es una planta silvestre Número 7, la bromelia se alimenta por sus hojas Como podemos ver, ella mantiene el agua en el tronco Y por eso es que se alimenta del tronco No necesita sustrato porque sus raíces están fuera Y no tiene, podemos observar que la raíz de la bromelia está seca Sin embargo, la planta está con su colorido De igual manera, quiero explicarte que es una planta epícita Porque se da en el tronco de los árboles Observamos que este árbol está seco Sin embargo, esta bromelia se ha mantenido con su colorido Este tipo de bromelia es de la misma familia Guzmania Quiero explicarte que cuando ella termina su floración A continuación, deja un hijo Es decir, que la planta de bromelia cultiva sus flores Pero cuando termine su floración, ya esta flor se seca Y a continuación, viene otra planta alrededor de ella Que será la planta sustituta Así que vamos a cultivar bromelia en nuestro jardín Porque es una planta silvestre Y de fácil cultivo Es una planta que te le da colorido a tu jardín Bien amigos, esto ha sido por hoy Te invito a suscribirte a mi canal Dale like Y déjame tu comentario Gracias